Hola de nuevo, ya estoy por aquí, ya hace rato que llegué Pues comimos, les di de comer a las niñas, descansé un ratito Voy a ponerlas un poquito al día, a qué ha pasado Y quiero enseñarles primeramente esta chulada de comedor Que ya me trajeron el día, yo dije qué es lo que está allá Miren, quiero mostrárselos, me encantó A mi esposa también le gustó muchísimo, ese es un cargador Es un cargador de mi esposo, no sé de qué Pero bueno, miren, este es el comedor Piensa que se lo estoy mostrando a él, miren quién está ahí de chismoso Moviendo su colita de felicidad Siempre él está queriendo estar aquí Ya, Mickey Stop, Mickey Miren, les voy a mostrar cómo, miren qué bonito quedó el comedor Está, me gustó porque está bastante amplio Miren Bastante, no sé, en el, igual y en la foto En la foto, en la cámara no se mira igual Miren, este es mis amores Igual y en la foto En la cámara no se puede apreciar Igual Me gustó demasiado Bastante Yo creo que sí se puede apreciar un poco la textura que tiene Que le hicieron Déjense los muestro Me gustó muchísimo Esto yo lo escogí Los dos, este, los tornillos Porque le da un toque más De, eh, mucho más Mucho mejor De farmhouse Rústico Miren Si Mickey supiera que la carne de burro no es transparente Como decimos en México Y se vuelve a apreciar otra vez Miren Bueno, así quedó Yo quedé fascinada con el Con la mesa Miren la textura Quedó muy bonita Preciosa El ancho La altura Bueno Quedó preciosa Mis amores Esta es la mesa Quedé muy contenta con el resultado Déjense las muestro desde otro ángulo Miren Quedé fascinada Y pues ahora Solamente es que me decida Por qué sillas Voy a escoger Una silla El color Bueno, les voy a poner la foto Que me mandó la señora Esta Luisa Cuando terminaron la mesa Esta foto Esta foto que está aquí arribita Es mi mesa A mí me encantó Me encantó El color de las sillas Estaba insegura Si iban a ser grises O de este color Pero este color Es el que ganó Me encantaron Es un color un poco Que se ensucia Más pronto Que el gris Pero no sé No sé Estoy insegura Porque ya ahorita Que estoy aquí O sea Frente a la mesa A un lado Estoy insegura Y no sé Que color Por favor Comenten Háganme Sugerencias Y díganme Que color Si este color Que está aquí arribita O este color Que está aquí arriba Color gris Ayúdenme Mis amores Necesito mucho De su ayuda Yo sé que Hay muchísimas De ustedes Que ya conocen Mis gustos Ambos colores Están muy bonitos Solo es Que me decida Para que ya podamos Estrenar nuestro comedor Y pues bueno Por otro lado También me puse A Me voy a poner ahorita A limpiar mi cocina Voy a limpiarla A lavar los trastes A darle una buena Limpiadita Mis amores Este Faltaba que Llegara Valeria De la escuela Y comiera Entonces por eso Esa nada más Faltaba ella Y ahorita Ya van a ver Cómo voy a arreglar Mi cocina Todavía faltan Algunas cositas Pero bueno No quiero demorarme más Porque a veces Por una cosa O por otra No he podido hacer Este video Pero bueno Ahorita Voy a empezar A decorar Y ya Les mostraré Cómo va a quedar Mi cocina Así que A ratito Nos vemos Mis amores No he podido hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Love can make my heart beat You, you hold my world again Your love is all I ever need No one else will fill my heart like you do You pull me out of deepest water So I can breathe again I dive into your love So I could fill my breath again Whenever you will call my name I went wrong to you You give me strength to carry on Pull me into you You give my life again You, you make me hope again Your love is all I ever need Never knew this Love can make my heart beat You, you hold my world again Your love is all I ever need No one else will fill my heart like you do Feel my heart like you do You, 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 you are all I need Well, I also want to ask you Well, I want to remind you Mostreing them My love is all I need To tell you Look, i'm not going to die porque ya se lo había encargado a una amiga, que ella está ahorita en México, pero ya estuvo viviendo allá unos meses, bueno, es una larga historia, ella vivía aquí, se fue a vivir unos meses a México, se había ido por tres años, pero no aguantaron sus hijos, ya no se pudieron acostumbrar allá, y pues bueno, ya viene de regreso, llega la última semana de este mes de abril, ya en mayo va a estar por acá, le encargué unas cositas de México, entre ellas le encargué un molcajete, fíjense que yo había checado el molcajete, porque el molcajete que yo andaba buscando es de piedra negra, de piedra negra, me dijeron que si no era de piedra negra, entonces me olvidaron, porque los buenos molcajetes son los de piedra negra, y miren, lo busqué en varios lugares, lo encontré en Amazon, pero en Amazon estaba en 54 dólares, me quedé y súper impresionada con el precio, dije 54 dólares, dije, en eBay también lo encontré más o menos unos por 45, pero no eran de piedra negra, habían otros económicos, pero no eran de piedra negra, y pues dije, bueno, después lo encargo, porque había encargado unas cosas en Amazon, y me da gusto que no lo hayan encargado, porque hoy que fui a la Food Depot, de hecho ustedes lo vieron en el carrito de compras, me imagino, encontré este y habían otros dos, pero eran como grisecitos, se veían entre grises y blanco, y este era el único de piedra negra, miren, se los voy a mostrar, de hecho aquí en el código de barras dice, no sé si se lo alcancen a ver, dice, molcajete de piedra negra, de 8 pulgadas, me encantó, y dije, me lo llevo, lo tengo que curar, tengo que curarlo antes de usarlo, pero eso va a ser, yo creo que el fin de semana, estoy súper feliz, porque lo anduve buscando, igual que mi, igual que mi maquinita de tortillas, esa yo creo que sí se la voy a encargar a mi amiga, mi amiga se llama Ana, ahora mismo está en México, y bueno, tú sabes Anita, que yo siempre te mando, o sea, que siempre te extraño mucho, a tus hijos, y bueno, ya ojalá y muy pronto nos podamos ver, muchos de ustedes quizás recuerden un vídeo, donde a ella la invité, ella era una suscritora, nos conocimos en esta plataforma, porque ella ve muchos mis vídeos de limpieza, así la conocí, así nos conocimos, y bueno, el caso es que le dije que ya se olvidara del molcajete, para que no vaya a traer otro, aparte pues estaban algo pesaditos, pero bueno, estoy bien contenta por mi molcajete, y pues bueno, ahora vamos a seguir limpiando. Bueno, pues ya terminé de limpiar, ay, paso la mano y se siente bien suavecito, ya bien limpiecito, se ve brillosito, pero bueno, mire, antes de empezar a poner un poquito de decoración, quiero mencionarles que la decoración que yo quiero usar aquí en la casa de hoy en adelante, son colores neutros, no quiero estar que cambiando que por temporadas, porque imagínense, o sea, siento que de alguna forma, si yo quiero llevar una vida minimalista, siento que de alguna forma debo de empezar por no emplear tanta decoración que a la larga, como que uno, o sea, sí puede, no es que uno tenga que estar con la misma decoración durante años, pero también así, este, estarla cambiando constantemente, siento como que es un poquito, para mí, para mí como que estresante, no sé, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver diferente, pero también, o sea, a veces cae uno en estar gastando mucho dinero, estar otra vez acumulando cosas, y pues lo que quiero yo en lo personal es empezar a usar lo que tengo y a decorar la casa, no conforme a la temporada, sino más bien con colores neutros, de repente cambiar, pues, que el arreglo floral, una cosita por aquí, otra cosita por allá, pero que no sea así a otra vez a empezar a amontonar las cosas, pero bueno, sin más, sin más hacerla de jamón o de emoción, vamos a empezar, y así que les voy a empezar a enseñar la decoración. Bueno, pues ahora sí, miren, esto va a ser lo que voy a ocupar. Les enseño las herramientas. Compré este banquito, ya verán ahorita cómo lo voy a utilizar. Ya le eché el ISO desde ayer que llegué. Todo esto lo compré ayer, pero ya no me dio tiempo. Compré estas tablitas, que se están usando mucho, ahorita en la decoración. O sea, que a mí me gusta mucho lo rústico, el estilo rústico. Miren, compré esta que tiene un pedacito de blanco. Mi cocina así como que tiene un poquito de blanco, así mixteado. Aunque no es mármol, como yo quisiera, pero bueno. Ya. Ni llorar es bueno, ¿verdad? Entonces, esta piedra se ve bonita. Miren, por acá compré también. Compré esta porque me encantó. Me gustaron mucho los colores y la combinación de limones. Tiene unas peras. Déjenla a la cerca más. Tiene unas peritas y unos limoncitos, unas hydrenias y otras plantitas por aquí verdecitas. Me encantó esta. Aparte, me gustó mucho el color de la base. Muy rústica, muy así de farmhouse, que es el estilo que ahorita está de moda. Tendencia. Qué tendencia, ni qué tendencia. Bueno, así se dice, ¿no? Son palabrillas así que se escuchan así medio. Siento que como que muy fresas, ¿no? Pero bueno. Me compré este pajarito. Había otros que me gustaron, pero siento que estaban muy grandes. Miren. Este, no sé cómo lo vaya a ocupar el pajarito, pero bueno. También me compré esta base. Les cuento que la que había agarrado yo, cuando la puse en la caja para apagar, y hice esto, que se escucha hueco. Y me di cuenta que estaba quebrada. Lo bueno que me di cuenta, porque si no, miren, está muy bonita. Me gustó porque tiene grabado, engraved, no sé cómo se dice, grabado, ¿no? Grabado. No sé cómo se dice. Corrijan, mis chicas. Corrijan, mis chicas y chicos. Me gustó mucho. Las florecitas. Ese detalle. Faltaron algunas cosas, pero para hacerles francas, quiero checar primero lo que tengo ahí. Quiero checar primero lo que ya tengo en existencia en el inventario del garage, para no estar haciendo tanto compradero. Por acá tengo cosas, ya lo saben, que tengo unas cositas, unas comprillas allá acumuladas, así que ni les muestro allá. Pero bueno, voy a, vamos a ver cómo acomodamos esto, ¿ok? Voy a acomodarlo y ya ahorita les muestro cómo les muestro el resultado. También se me olvidó, también se me olvidó mostrarles estas servilletitas, eran de Easter, lo que voy a hacer, voy a usarlas. No sé si usar estas u otras que tengo por ahí, ya ahorita, ahorita veo, porque combina. Pero bueno, ahorita, ahorita les muestro el resultado al final. Bueno, mis amores, pues ya terminé, fue rapidito, fue algo sencillo, pero pues lo más importante es que a nosotros nos haga felices lo que hacemos. No importa por muy pequeños que sean los detalles, hay que arreglar nuestro hogar. No importa que sea, miren, yo siempre he dicho esto, siempre que renté, siempre lo consideré mi hogar, porque decía mi mamá, mientras yo pague renta, nadie me puede sacar de aquí, y menos aquí en Estados Unidos. Yo no sé cómo está en México, no recuerdo, ya tiene muchos años, pero bueno, aquí, aquí, mientras uno pague su renta, no lo pueden sacar. Aún así, dejando de pagar algunos meses para que el dueño de la casa, del departamento, o de donde sea que ustedes renten, renten el lugar que sea, tiene que tener una orden de la corte para poder sacarlos de la propiedad. Pero bueno, quiero mostrarles cómo quedó con estos pequeños cambios. Hay algunas cositas que no encontré, y pues bueno, no son muchas cosas, pero bueno, así como está ahorita, así me gusta mucho, porque no se ve como tianguis, y se ve bonito, son colores neutros, así que ya les muestro los pequeños cambios que hice. Miren, me gustó muchísimo, iba a dejar la vela afuera, la vela la iba a dejar afuera, pero me gustó más cómo se mira aquí. Miren, así se mira, sin el candelabro. Esta es con la tapita, es una tapita como color oro, huele bien rico esta vela, pero yo creo, pero yo creo que ustedes van a coincidir conmigo. Me gusta más cómo se mira en el candelabro. Miren, solamente eso, y así ya se ve un gran cambio. Miren, así se ve un gran cambio. Y luego, por este lado, miren, bueno, pues ahí está mi, eso no cabe en ningún mueble, en ninguno, así que lo tengo que tener afuera, el extractor de jugos. Por aquí, pues puse esta florecita, siempre que compro estas cositas, me aseguro de que tengan luz, y esta vez sí me falló, porque miren, no, no prende en la noche. Huele riquísimo, lástima que no la puedan oler, y miren, así quedó el banquito, atrás el color gris, el color gris, ahí tengo el jabón para trastes, luego está el jabón para las manos, de aroma de limón. Es este, y aquí pues tengo mi escobetilla, así le llamamos en México, me gustó mucho. Este foquito hace tiempo que lo compré, es un macetero. Ahí pienso ponerlo, ya lo verán, ya lo he visto en algunas casas que tengo, bueno, en dos. Y bueno, aquí en la cocina, voy a poner un letrerito, un letrero pequeño. Y luego miren, este del papel me gustó, porque se ve muy natural, es de madera. Ahí están las, este, tablas, que están de moda ahorita. Me gustaron mucho, esa chiquita yo la había comprado, me gustó bastante para poner el salero y el aceite. Pero está demasiado pequeñita, así que así la dejé. Y esta pues aún me sigue gustando cómo se mira así mi aceite y mi sal. En esa pequeña tablita, igual el aceite en esa botella. Y bueno, luego por acá está mis servilletas. Las compré para arreglar en Easter, pero bueno, ya ven cómo es mi vida de ocupada. Yo aún así, estamos en primavera. Yo creo que está de acuerdo con los colores de temporada, de primavera. Y pues miren, ahí está mi contenedor. Me gustó mucho. Cómo se mira. Lo que trato de hacer es tener solamente de pura madera. Pero algunas son de las de Princess House que me regalaban cada vez que compraba las ollas, me regalaban una cuchara. Y por acá voy a poner unos letreros, unos letreros que tengo, porque se ve muy vacío. El horno de microondas yo creo que al final de cuentas lo voy a quitar de ahí. Y voy a poner una azucarera. Voy a arreglar esta área de aquí. Pero, pues bueno, y ahí está la decoración de la casa que no puede faltar. El famosísimo, ya saben quién. Porque si yo digo su nombre, ¿para qué quiere? Ni le muevo. Pero bueno, así quedó. Miren, así se mira. Ya todo completa. Son muy pequeñitos los detalles, pero me gustaron muchísimo. Hacen una gran diferencia. No sé ustedes qué piensan. Denme unos tips. Una de las toallas, bueno, de las servilletas la iba a poner en el lavaplatos. Pero, no sé. Como el que me gusta más, cómo se miran las dos en la estufa. Aconsejenme, chicas. Díganme qué me falta, qué me sobró. En qué me excedí. O se ve aún todavía muy poquito. Ustedes díganme. ¿Qué tal? ¿Cómo miran? Aconsejenme. A mí en lo personal me gustó mucho. Esa es la verdad. Poquito. Pero a mí así me gusta. Quizás si por ahí haya, me haga falta algo. Yo pienso que mi letrerito ahí. Encima de la ventana, uno de esos larguitos rectangulares. Es lo que pienso que de repente me hace falta. Y aquí en la pared. Pues aquí sí, de plano aquí está pelón. Necesito como que un... Poner mis cuadros que tengo. Hoy también me faltan mis tapetes. Mis tapetes en el área del fregadero y en el lado de donde uno cocina me faltan mis tapetes. Es verdad. Ese detallito se me super pasó, la verdad, hasta ahorita que estoy viendo la cocina. Y bueno, mis amores, pues con esto despido el vlog del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Es un honor tenerles aquí conmigo. Masiel Vlogs. Su amiga que los extraña muchísimo. Los extraño de verdad mucho. Voy a ponerme a las pilas. Tengo que organizar bien mi vida. Y más que nada, mi trabajo, mi horario, de verdad. Porque no se puede servir a dos... Bueno, así se dice el dicho, ¿verdad? Pero eso no me gusta decir así, ese dicho. No se puede servir a dos dioses. En este caso, no se puede servir tiempo completo en las casas. Tiempo completo en YouTube. Tengo que decidirme qué puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Si de repente empezar a subir dos o tres vlogs por semana. Y continuar con lo de las casas. No dejar casas. O si de repente empezar a dejar clientes. Porque de verdad que no se puede hacer las dos cosas, mis amores. No se puede. Es demasiado cansado para mí. Es muchísimo. Siento que es mucho. Que al final de cuentas, como que si sigo, si continúo así. No voy a poder a ustedes ofrecerles contenido. Pues porque llego muy cansada de trabajar. Llego solamente con ánimos de atender a mis hijos. De darme un baño y de arreglar mi casa. Pero pues no tengo nada de ánimo de estar grabando. Así que pues de verdad. Y la verdad que estar aquí con ustedes en esta plataforma. Para mí, la mera verdad, como yo siempre he dicho, la mera verdad, me encanta. O sea, para mí es un hobby. Es un trabajo. Pero recuerden que en la vida lo más importante es hacerlo por pasión y no por dinero. Pero al menos así lo miro yo. He durado, ha durado tantos años en este trabajo de las casas. Precisamente porque me gusta mucho, porque lo he disfrutado. Y pues obviamente porque también gano muy bien. Pero bueno. Muchísimas gracias, mis amores. Denle like, por favor, mis corazones. Comenten, compartan este video para que sigamos creciendo. Ya casi somos 150 mil personas. Ya esta familia está bien grandota. Gracias a Dios y gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Así que mis corazones, sin más hacerla de emoción. Me despido y nos vemos en el próximo vlog. Un besote y un abrazo. Hasta la próxima.